Bien, tenemos ahora la integral de 8 arcosecante de x, que está siendo dividida por x al cubo y a su vez multiplicada por la raíz de x al cuadrado menos 1 diferencial de x. Bien, en este caso vamos a tratar de hacer esta integral por el método de sustitución trigonométrica, puesto que tenemos aquí a x al cuadrado menos 1 sobre una raíz. Entonces, para hacer esto, lo primero que tenemos que identificar es ver qué tipo de cambio voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que primero empieza x al cuadrado y luego se le resta menos 1. Vemos que lo único que se adecua a esto es el segundo caso, este que tenemos aquí. Entonces, primero tenemos que hacer es identificar para nosotros quién es a al cuadrado. Y en este caso a al cuadrado viene siendo 1, b al cuadrado viene siendo 1 también, por lo tanto el valor de a también sería 1 y el valor de b también sería 1. Entonces, el cambio que yo necesito hacer es x igual a b sobre a, es decir, 1 entre 1, por la secante de teta. Entonces, ponemos aquí secante de teta, de esta manera. Esto quiere decir que la derivada de la secante nos va a dar secante de teta por tangente de teta. Diferencial de teta, de esta manera. Entonces, también podemos sacar el dato de teta, que en este caso sería para nosotros teta igual al arco secante de x. ¿Ya? Entonces, teniendo ya estos elementos, podemos empezar a sustituirlo dentro de la integral para ver qué es lo que nos queda. Entonces, aquí tendríamos la integral de 8, arco secante de x, que viene siendo teta, sobre x al cubo, que sería secante cúbica de teta. Ponemos acá secante al cubo de teta, por la raíz de x al cuadrado menos 1. Es decir, que aquí tendríamos la raíz de x al cuadrado, que sería secante cuadrada. Ponemos aquí secante cuadrada de teta menos 1. Todo esto por la diferencial de x. La diferencial de x es secante de teta, tangente de teta. Ponemos aquí secante de teta, tangente de teta, diferencial de teta. Ok, ahora vamos a ver algo muy sencillo y fácil de analizar aquí, que la secante cuadrada de teta menos 1, esto es una identidad. Y la identidad es tangente cuadrada de teta. Pero como tenemos una raíz, lo que va a hacer es que esa raíz se elimine con este cuadrado y nada más nos quede la tangente de teta. Entonces tendríamos aquí el 8, integral de teta, secante de teta, por la tangente de teta, diferencial de teta, y acá abajito tendríamos entonces secante al cubo de teta, por la tangente de teta, de esta manera. Podemos simplificar aún más esta integral, porque la tangente de teta se va con esta tangente de teta, y esta secante de teta se va con 1 de esto que tenemos aquí al cubo. Por lo tanto nada más quedaría secante cuadrado en la parte del denominador. Esto nos quedaría entonces 8, ponemos aquí el 8, la integral de teta por la diferencial de teta, y acá abajito nada más nos quedaría secante cuadrada de teta, secante al cuadrado de teta, de esta manera. Ahora, esta integral la podemos seguir colocando de mejor forma, ponemos aquí al 8, ponemos la integral, y vemos que 1 sobre secante cuadrada de teta es lo mismo que tener coseno cuadrado de teta, entonces esto se vuelve teta por el coseno al cuadrado de teta diferencial de teta, de esta manera. Ahora lo que nos queda es hacer la integración por partes de teta, por el coseno cuadrado de teta diferencial de teta, y para ello asignamos la variable u para teta, por lo que la derivada de u vendría a ser la derivada de teta, es decir, diferencial de u igual a diferencial de teta. Entonces la diferencial de v, en este caso sería coseno cuadrado de teta, ponemos acá coseno cuadrado de teta, diferencial de teta, y el valor de v vendría a ser la integral del coseno cuadrado de teta, acuérdense que la integral del coseno cuadrado de teta diferencial de teta, no lo puedo integrar de manera directa, necesito colocarle forzosamente un cambio, es decir, una identidad que es igual a 1 medio de 1 más el coseno de 2 teta, de esta manera diferencial de teta. Por lo tanto esto me va a dar dos integrales, una integral me va a quedar de 1 medio de teta, y la otra integral me va a quedar también la integral de 1 medio coseno de 2 teta. Entonces esto aquí me quedaría 1 medio, la integral de teta, diferencial de teta, nada más nos va a dar teta, y aquí en este caso puedo sacar también 1 medio, y la integral del coseno de 2 teta, esto me va a dar 1 medio seno de 2 teta, de esta manera. Ahora empezamos a reducir un poquito esta integral, aquí sería 1 medio de teta, más 1 cuarto seno de 2 teta. De esta manera, esta sí sería la integral prácticamente de lo que tenemos aquí, pero aquí vamos a hacer un cambio, porque el seno doble de teta es igual a 2 veces seno de teta por coseno de teta. Entonces vamos a hacer ese cambio, para que aquí nos quede 1 medio de teta, más 1 cuarto, 2 veces el seno de teta, coseno de teta. Entonces ahora sí podemos simplificar 2 cuartos a 1 medio, es decir, esto que nos va a quedar aquí sería 1 medio, entonces aquí tendríamos 1 medio de teta, más 1 medio, seno de teta, coseno de teta. De esta manera. Ahora sí, ese sería el valor de v. Entonces ahora sí podemos hacer la relación, y eso lo vamos a hacer en el siguiente video.